ganancias muy moderadas para las bolsas europeas ojo porque las subidas de esta semana podrían ser una pequeña reacción alcista a las pérdidas de la semana anterior en este sentido la clave para el corto plazo pasa por vigilar los mínimos del viernes en las grandes bolsas europeas atentos porque si se pierden esos niveles de precios podríamos ver una corrección adicional para el conjunto de las bolsas europeas superior al 5% vamos a vigilar de cerca esos niveles mínimos de la sesión del viernes